Amigos, bienvenidos a este nuevo video en donde les quiero platicar acerca de un nuevo artículo que tenemos recientemente publicado en una revista bastante preciosa que se llama Plus One que salió a finales de junio de este año 2023 y que habla sobre una de las revoluciones científicas que está ocurriendo actualmente que es la del entendimiento de la relación que existe entre la estructura y funcionamiento del ecosistema bacteriano en nuestro intestino y el funcionamiento de nuestro cerebro, una interacción que se ha llamado el eje intestino-cerebro y en este caso exploramos esta comunicación entre estos dos sistemas de nuestro organismo en una población de niños que viven en la zona de la montaña de Guerrero que viven en condiciones de marginación y de pobreza o cercana a la pobreza de tal forma que mantienen una dieta que está cercana o por debajo del consumo mínimo recomendado de consumo de proteína y de lípidos animales y entonces nos preguntamos si en estas condiciones la estructura y el funcionamiento de la microbiota intestinal se ve afectada y obviamente si esto se refleja también en el funcionamiento del cerebro para hacer esto obviamente se requiere de un equipo interinstitucional e interdisciplinario dirigido por la doctora Elvia Ramírez Carrillo, investigadora por México en la Facultad de Psicología de la UNAM conjuntamente con el doctor Isaac G. Santoyo, también de la Facultad de Psicología de la UNAM quienes mantienen y han trabajado con una red amplia de colaboradores que incluyen a gente del Instituto de Ecología en mi caso también como investigador por México en el IMAS en la UNAM entre otros y en este artículo pues estamos no solamente digamos contribuyendo a expandir el conocimiento en la frontera del conocimiento en esta área específica sino que además también nos parece que es un tema de importancia nacional por lo que significan digamos el entender las posibles consecuencias a largo plazo en términos de salud bajo condiciones de las que hemos descrito de marginación y pobreza y el primer paso pues es entender qué tanto estas condiciones afectan a qué subsistemas del organismo y de qué manera entonces pues no solamente es una pregunta interesante de una perspectiva científica sino que además pues es relevante para la sociedad mexicana en este artículo utilizamos un conjunto de digamos una estructura metodológica resumida en esta figura en donde para la parte de cómo funciona el cerebro se utilizaron estos cascos que tienen diferentes nodos unos chuponcitos que se pegan en la cabeza y que van adquiriendo información acerca de la actividad eléctrica del cerebro por supuesto que todos estos estudios pues tienen que pasar por filtros de ética tanto en la UNAM como en otros organismos y cumplen con protocolos muy estrictos en términos de reglamentaciones éticas y se satisficieron todos estos protocolos para este estudio de tal manera que bueno se adquieren estos datos de actividad eléctrica del cerebro y luego se analizan con software especializado se dividen en las diferentes bandas y demás y después aquí hay una parte que es interesante en términos de innovación de la forma en como se analizan normalmente la relación entre diferentes variables en este caso diferentes nodos de los cascos de adquisición de actividad eléctrica del cerebro normalmente se suelen utilizar métricas de correlación sin embargo sabemos bien que estas métricas pues tienen algunas deficiencias estadísticas y nosotros utilizamos una aproximación basada más bien en entropía que es la información mutua que instructivamente nos dice si tú tienes cierta información acerca de la variable A cuánta información puedes inferir de la variable B lo cual es efectivamente lo que uno pensaría que debería decir alguna métrica de correlación sin embargo justo las métricas de correlación por los problemas que les comento suelen no relacionarse no darnos realmente esta información ya con estos cálculos de información mutua para cada uno de los nodos en esta serie de tiempo de actividad eléctrica pues construimos matrices de información mutua y con esas matrices de información mutua se construyeron redes de interacción entre los diferentes nodos que digamos reflejan diferentes áreas del cerebro y por supuesto sabemos que diferentes áreas del cerebro pues están orientadas o sabemos que están involucradas preponderantemente en algunas actividades cognitivas específicas y una vez que construimos estas redes de información mutua entonces nos preguntamos cuál era su estructura informacional para eso utilizamos una métrica de información que es el mínimo spanning tree o el camino de interacción mínima entre los nodos de la red que le permiten a la red transmitir completamente la información por la misma eso algunos autores la han llamado la columna vertebral informacional de una red por el lado de la microbiota intestinal pues se tienen que recolectar heces fecales y luego se llevan a hacer secuenciaciones genéticas utilizando técnicas de RDNA de RDNA-16C que es una técnica estándar para este tipo de análisis cuando se puede caracterizar digamos entre comillas las especies que están constituyendo a la microbiota intestinal no es realmente el concepto de especies pero bueno para que se entienda vamos a llamarle especies y una vez que tenemos esto entonces nos podemos preguntar que entre comillas especies están coocurriendo diferentes individuos y estos valores de coocurrencia los utilizamos de manera similar que como las matrices de información mutua y con eso construimos entonces también redes de interacción sobre las cuales de nueva cuenta calculamos los mínimos spanning tree o su columna vertebral informacional y lo que encontramos es digamos un poco en resumen hay más cosas que decir del artículo pero para no ser demasiado técnicos lo que encontramos es que con diferentes niveles de consumo de proteína consumos altos o bajos de proteína o consumos altos y bajos de lípidos de origen animal estos valores de caracterización informacional de la red son diferentes hay un déficit hay una diferencia clara que se puede medir entre los regímenes dietéticos de consumos altos y bajos de tal forma que la interpretación que damos es que cuando tenemos un déficit de ingesta de proteínas o lípidos de origen animal entonces hay una deficiencia en términos de conectividad informacional tanto en la red de la microbiota intestinal como en la red del funcionamiento del cerebro entonces pues bueno esto tiene tiene implicaciones interesantes o importantes que nos deberían llevar a poner en la mesa una discusión amplia sobre las decisiones que se toman a nivel individual familiar o colectivo en forma de intervenciones o de diseño de políticas alrededor del tema de las dietas de los niños y por supuesto también poner en evidencia la importancia de seleccionar poblaciones que son culturalmente adecuadas para el ambiente de toma de decisiones en el que después estos datos se van a utilizar entonces pues es importante que si vamos a utilizar datos levantados de estudios científicos pues estos datos digamos hayan sido hayan sido recabados pues en poblaciones que son adecuadas para nosotros en este caso pues si nos estamos preguntando acerca de problemas de déficit alimenticio en poblaciones de niños mexicanos pues es justamente ahí donde debemos tomar estos datos porque pues pueden haber diferencias considerando diferentes poblaciones por contextos ecológicos en los cuales los individuos se están desarrollando entonces esto hace también ver digamos porque si si es necesario que haya estudios financiados para hacer este tipo de análisis en poblaciones mexicanas aunque estudios similares hayan podido o se estén realizando en otros lugares finalmente por supuesto que este no es un tema que se cierra y que ya digamos tenemos todo entendido sino que es un paso más en un en un campo que permanece todavía en una en una investigación muy intensiva es un campo muy abierto en donde todavía hay muchas preguntas que contestar por supuesto también hay limitaciones en estos estudios en términos de el tamaño poblacional de las muestras que tenemos quisiéramos tener más quisiéramos poder comparar más poblaciones tenemos un artículo posterior en el que vamos a hablar de una comparación entre entre individuos que viven en este en este ambiente rural cercano o en marginación y pobreza versus una población que vive en la ciudad en condiciones diferentes y ver si las si esas condiciones pues también se reflejan en el funcionamiento de su microbiota ¿no? eso es un un artículo del cual voy a hablar después en otro video que espero que busquen y en este momento pues eso es todo amigos espero que pasen un excelente día un saludo y un saludo Gracias por ver el video